Por arriba iba De Los Santos, justo para sacar paz. Rotundo, va el lateral. Abeijón, se quedó para Rotundo, ¡oh, gol! ¡Gol de Uruguay, Rotundo! Como el nombre, un derechazo formidable, se clavó arriba. Golazo de Rotundo, el partido se pone Uruguay 1-Argentina 0. Sorpresivo el gol, realmente le quedó la pelota picando a media altura. La empaló, sale del rebote, la mide. La pelota se va levantando en la medida de la trayectoria y baja cuando supera la línea de caballero. Un golazo, Uruguay no llegó con pelota y juego asociado. Lo hizo con dos remates de larga distancia, en este tuvo suerte y convirtió un golazo. ¡Qué golazo, eh! Le quedó justa picando, no tenía intención de definición rotundo. Un marcador de punta que había quedado por el otro sector. Sin embargo, la clavó justo arriba. Inatajable para caballero. La segunda llegada del equipo uruguayo en todo el partido. Va Argentina para responder. Tejera. Gana Uruguay 1-0. 6 de River ahora en el equipo ahí. Omar. Ahora dice ahí de River, sí señor. Ahí va Crespo. Sigue Crespo. Perdón, el Piojo López va Crespito. ¡Ven! ¡Ven! ¡El argentino! ¡Crespo! El centro del Piojo López Crespo por el otro lado. Venía, venía, venía. Llegó, puso la zurda. Justicia del marcador. 25 del segundo. Uruguay 1-1. Argentina 1. Pasarela eligió un delantero para que haga goles. Y eligió bien. Ahí está. Esa definición de Crespo tocándola con la cara interna del pie izquierdo a ras del piso para mandarla al fondo de la red. El mejor delantero, Claudio López, otra vez que desequilibra. Y no un centro a las manos del arquero. Un centro buscando la subida de frente de un compañero. Crespo puso el 1-1. Ahora hay justicia. Explotó el banco, ¿eh? Impresionante. Salieron todos a buscar a Crespo. Argentina empata el partido. Se levanta el público argentino. Están 1-1. Ahí va Rochen. La tranquilidad de Pasarela.